no vuela ehh y asi es como el pequeño peruano se fue a Groenlandia ya para con los peruanos no todavía no todavía no listo ahora si es que reflejaste el cohete justo con ehh... no si? no dame el culo dame el culo bolo el esqueleto oh mierda gimme tchueras tu eres el que estas buscando me gusta